Yo no creo que tenga que ver con el tema de los materiales antes hacían mejor, sino que cómo ha cambiado la mano de obra, se ha ido perdiendo el oficio tradicional del albañil. Entonces la mano de obra de hoy es peor que la de antes. No es peor, es distinta, no es tan calificada como la de antes. Antes, verdaderamente, la mano de obra... Bueno, menos calificada es menor nivel. Sí, eso requiere que uno esté mucho más pendiente, nosotros como profesionales, como arquitectos, mucho más pendiente de controlar que todas las tareas se ejecuten de la manera correcta. Pero no tiene que ver con una mala calidad del material, sino con una mala calidad de aplicación, por ahí. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Porque hace un tiempo charlaba con un maestro mayor de obras y me decía hemos probado, porque por ahí sale mal la mezcla, ponerle un poco menos, ponerle más de lo otro, y dice, los materiales no vienen tan bien como antes. No, yo considero... A ver, eso depende de la opinión también de cada uno. Yo considero que no, me parece que por ahí el problema tiene que ver con encontrar la manera de aplicarlo del modo correcto. Eso sería para mí lo ideal. Este tipo de construcciones que observábamos de las viviendas en las cuales los vecinos reclamaban las grietas, ¿es mucho más factible que suceda con ese tipo de construcción o tiene que ver quizá con el suelo u otra falla? No, no, considero que por ahí tiene que ver mucho con el tema del suelo, de los movimientos que tenemos en el suelo. Hoy, climáticamente, todos sabemos, nosotros venimos de lluvias muy intensas, calores muy intensos, eso produce mucha diferencia de temperatura y los materiales que integran una vivienda tienen distintos tipos de tramitancia térmica, distintos coeficientes de dilatación. Entonces, por esas diferencias de temperatura, contraen y dilatan muy rápido y eso es lo que hace que por ahí aparezcan estas fisuras. En ese sentido, sí, la cuestión climática tiene un poco que ver porque modifica el sustrato, el suelo, el suelo sobre donde están apoyadas las viviendas. Nosotros tenemos en la zona litoral, nosotros tenemos un suelo muy arcilloso y eso, si recibe mucha agua, se hace muy homogéneo y cuando se reseca por falta de agua y mucho sol, como tenemos en esta zona, se resquebraja mucho y eso hace que se muevan las fundaciones de las viviendas y eso acompaña el movimiento completo de toda la vivienda. Sumado a esta dilatación natural que tienen los materiales porque son distintos materiales que dilatan de manera distinta, con tiempos distintos.